Club, después de tres años, un gran triunfo ante el Géminis, ¿qué conclusión sacas de partido? Feliz, creo que nos lo habíamos planteado, habíamos entrenado para esto y lo que se trabaja se logra y aquí están los resultados. ¿Cómo llegó tu transfer a último momento? ¿Qué puedes contar de eso? No, un poco de complicación, pero sobresaltos que hay siempre en el deporte, pero ya todo está a la perfección, el proceso se hizo correctamente y ya afortunadamente pudo participar de la Liga Peruana. Géminis en el papel, supuestamente era el favorito, ustedes la derrotaron en seis corridos, ¿qué pudieron entrenar? ¿Qué le dijo el técnico Aparicio en los entrenamientos? Sabíamos que era un rival difícil a vencer, no hay equipo pequeño, pero trabajamos y nos mentalizamos para ganar y aquí está. ¿Qué le puedes decir a la hinchada Blanca Azul que siempre viene a alentarlos y constantemente? Que siempre vamos a sudar la camiseta hasta lo más que podamos. Muchas gracias.